Gracias por ver el video 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 Vamos a la siguiente baliza Está en Estepa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Vamos para Gol! ¡Vamos a 24 km de Gol! ¡Voy a 55 km por hora! ¡Viva! 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 ¡14 kilómetros para Gol! ¡67 kilómetros por hora voy! ¡Estamos llegando a Gol! ¡2 kilómetros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... Gracias por ver el video.